Ese camión Váctor que vemos en la foto está sacando aguas negras del edificio San Mateo en el barrio El Recreo, debido a que hubo un colapso en su sistema sanitario. Al parecer hubo una fisura en los tanques y el agua potable se contaminó con las aguas negras y la bomba de las aguas negras no está funcionando, por lo cual se están viendo obligados desde el sábado pasado, 18 de septiembre, a sacarlas por este sistema. Se convierte en un peligro sanitario y Dios no quiera puede suceder un problema de salud pública, tanto en el sector de la cascajera como en el sector sur del barrio El Recreo. Además de que los habitantes del edificio San Mateo ya están sufriendo el problema sanitario. San Mateo